En esto del hip hop, todo mundo aspira, sopira hasta arriba, va a ser el rey de la colina Llegar a la cima, hoy en día más que nada significa que a pesar de todo, MC toma micro y lo domina Damos a las vivas con rivales en la mira, por las consecuencias que hay cuando uno se descuida Por ejemplo hay compañías que te vuelan tu pista, cada que pueden, si no son ellos son otros artistas Se realiza poesía combativa cada día, contra la injusticia y contra aquellos en la ofensiva Es una disciplina en donde uno saca su ira, la graba, la publica y después se va y gira Mira la iniciativa, ha cambiado desde que existía, solamente en Nueva York con gente creativa A letra dañina cambiando la perspectiva de muchos, y no es moda, uno rima de por vida ¡Suscríbete al canal!